Hoy de Maupassant leemos el cuento el cuarto número 11. Maupassant reúne mejor que ningún otro de sus contemporáneos todas las condiciones del naturalismo, nada de filosofía. O, dicho de otra forma, su filosofía puramente sensual no se preocupa de lo que hay fuera del mundo sensible. ¿Para qué discurrir? El pensamiento del hombre gira como una mosca en una botella. No comprobando más que fenómenos tal vez ilusorios y de los cuales al menos la razón de ser se nos escapa, no es por completo imposible saber nada, explicar nada absolutamente. ¿Cómo ocurre en este cuento? Al que ya damos comienzo y que espero que te guste. El cuarto 11. Un cuento de Guy de Maupassant. ¿Cómo? ¿No sabe usted por qué trasladaron al señor Armadón? ¿El presidente de la audiencia? No, en absoluto. Tampoco él por lo demás lo supo nunca. Pero es una historia de lo más peregrina. Cuéntemela. ¿Se acordará usted, sin duda, de la señora Armadón? Una morenita guapa y delgada, tan distinguida y fina, a quien llamaban doña Margarit en todo el pueblo. Sí, perfectamente. Pues bien, escuche. También recordará que era más respetada, considerada y querida que nadie en la ciudad. Sabía recibir, organizar una fiesta o una obra de caridad, encontrar dinero para los pobres y entretener a los jóvenes de mil maneras. Era, sin embargo, muy elegante y muy coqueta, pero de una coquetería platónica y de una encantadora elegancia de provincias, porque esa mujercita era provinciana, una provinciana exquisita. Los señores escritores, que son en su totalidad de París, nos cantan a la parisiense en todos los tonos, porque es la única mujer que conocen, pero yo declaro que la provinciana vale cien veces más cuando es de calidad superior. La provinciana, fina, tiene un modo de ser muy particular, más discreto que el de la parisiense, más humilde, que no promete nada y da mucho. Mientras que la parisiense, la mayoría de las veces promete mucho y no da nada, cuando llega el momento. La parisiense es el triunfo elegante y desvergonzado de lo falso. La provinciana es la modestia de lo verdadero. Una provinciana espabilada, con su aire de burguesa recelosa, su candor engoñoso de colegiala, su sonrisa que no dice nada y sus pequeñas pasiones disimuladas pero tenaces. Debe mostrar mil veces más astucia, agilidad e invención femenina que todas las parisienses juntas para poder satisfacer sus gustos o sus vicios, sin despertar ninguna sospecha, ningún cotilleo, ningún escándalo en la pequeña ciudad que la vigila con todos sus ojos y todas sus ventanas. La señora Amadón era un modelo de esa raza rara, aunque encantadora. Nunca dio motivo de sospecha. Nunca habría pensado nadie que su vida no era tan límpida como su mirada. Una mirada de color castaño transparente y cálida, pero tan honesta para que veas. Pues bien, tenía un truco admirable, de una inventiva genial, de un ingenio maravilloso y de una sencillez increíble. Escogía a todos sus amantes en el ejército y los conservaba durante tres años. El tiempo de su estancia en la guarnición, ya ve, no tenía amor, tenía sentido. En cuanto a Pertuis, un nuevo regimiento se informaba sobre todos los oficiales de entre treinta y cuarenta años porque antes de los treinta uno todavía no es discreto. Después de los cuarenta, las energías fallan con frecuencia. Oh. Conocía a los mandos también como al coronel. Sabía todo. Todo, las costumbres íntimas, la instrucción, la educación, las cualidades físicas, la resistencia, la fatiga, el carácter paciente o violento, la fortuna, la tendencia, el ahorro o la prodigalidad. Después elegía. Escogía preferentemente hombres de carácter tranquilo como ella, pero los quería guapos. También exigía que no tuviera ningún otro amorío conocido, ninguna pasión que hubiera podido dejar rastros o provocado rumores. Porque el hombre cuyos amores se citan nunca es hombre muy discreto. Después de haber echado el ojo al que iba a amarla durante los tres años de estancia reglamentaria, sólo faltaba dejar caer el pañuelo. Cuántas mujeres se habrían visto en apuros, habrían acudido a los recursos ordinarios, las vías seguidas por todas, se habrían hecho cortejar marcando las etapas de la conquista y la resistencia, dejándose un día a pesar los dedos, al siguiente la muñeca, al otro la mejilla y después la boca y luego lo demás. Ella tenía un método más raudo, más discreto y más seguro. daba un baile. El oficial elegido invitaba a bailar a la señora de la casa y, mientras balsaba, arrastrada por el rápido movimiento, aturdida por la ebriedad de la danza, se apretaba contra él como para entregarse y le estrechaba la mano con una presión nerviosa y constante. Si él no comprendía, es que no era más que un idiota y pasaba al siguiente, clasificado con el número dos en la lista de su deseo. Si comprendía, era cosa hecha sin ruido, sin galanterías comprometedoras, sin visiteos frecuentes. ¿Hay algo más sencillo y más práctico? Todas las mujeres deberían emplear un procedimiento semejante para darnos a entender qué le gustamos. ¿Cuántas dificultades, vacilaciones, palabras, movimientos, inquietudes, confesiones y malentendidos evitarían? Muy a menudo pasamos al lado de una chica posible sin sospecharlo, porque, ¿quién puede percibir el misterio de los pensamientos? Los abandonos secretos de la voluntad, las llamadas mudas de la carne, todo lo desconocido de un alma de mujer cuya boca permanece en silencio y los ojos impenetrables y claros. Él, en cuanto había comprendido, le pedía una cita, y ella siempre le hacía esperar un mes o seis semanas para espiarlo, conocerlo y evitarlo si tenía algún defecto peligroso. Durante ese tiempo, él se rompía la cabeza para saber dónde podrían encontrarse sin peligro. Imaginaba combinaciones difíciles y poco seguras. Luego, en alguna fiesta oficial, ella le decía muy bajito, vaya usted el martes por la noche a las nueve al hotel Cheval, cerca de las murallas en el camino de Boussières, y pregunte por la señorita Clarice. Le esperaré, pero sobre todo, vaya de paisano. Desde hacía ocho años en efecto alquilaba un cuarto mueblado en esa posada desconocida. Fue una ocurrencia de su primer amante que ella le había parecido práctica, y cuando el hombre voló, ella se quedó con el nido. ¡Ah! Un nido mediocre, cuatro paredes tapizadas de papel gris claro con flores azules, una cama de abeto bajo unas cortinas de muselina, un sillón comprado por los cuidados del posadero, pero por orden suya, dos sillas, una alfombra de pie de cama, y los pocos cacharros precisos para el aseo. ¿Qué más necesitaba? En las paredes, tres grandes fotografías, tres coroneles a caballo, los coroneles de sus amantes. ¿Por qué? Ya que no podía conservar la imagen misma, el recuerdo directo quizá había querido conservar así, de rebote sus recuerdos. Y nunca la había reconocido nadie en todas sus visitas, dirá usted. ¿Nunca? Nadie. El método empleado por ella era admirable y sencillo. Había ideado y organizado series de reuniones benéficas y piadosas a las que iba con frecuencia y a las que alguna vez faltaba. El marido, enterado de sus obras piadosas que le costaban muy caras, vivía sin sospechas. Conque, una vez acordada la cita, decía durante la cena delante de los criados, esta noche voy a la asociación de fajas de franela para viejos paralíticos. Y salía hacia las ocho, entraba en la asociación, volvía a salir enseguida, pasaba por distintas calles y, cuando se encontraba sola en alguna calle, en algún rincón oscuro y sin quinqué, se quitaba el sombrero, lo sustituía por una cofia de criada que traía bajo la manteleta, desplegaban delante al blanco disimulado de la misma forma, se lo anudaba alrededor de la cintura y, llevando en un pañolón su sombrero de calle y la prenda que hacía un momento le cubría los hombros, seguía andando a pasitos cortos, atrevida, con las caderas sin cubrir, como una criadita que hace un recado y a veces corría incluso como si tuviera mucha prisa. ¿Quién, pues? había reconocido en aquella sirvienda menuda y viva a la señora del presidente de la audiencia Amadón. Llevaba al cheval, subía a su cuarto cuya llave tenía y el gordo dueño maestre Vuh, viéndola pasar desde su mostrador, murmuraba —¡Ahí va la señorita Clarice! ¡A sus amores! —El muy pícaro. Algo había adivinado pero no trataba saber más. Y desde luego le habría sorprendido mucho enterarse de que su cliente era la señora Amadón, don Yamarcarist, como la llamaban. Pero he aquí como se produjo el horrible descubrimiento. La señorita Clarice nunca iba a sus cidas dos noches seguidas nunca, jamás, pues era demasiado avistada y demasiado prudente para eso. Y maestra Vuh lo sabía de sobra, porque ni una vez, desde hacía ocho años, la había visto llegar al día siguiente de una visita. A menudo, incluso en los días de agobio, el posadero había utilizado el cuarto por una noche. Pero el último verano el señor presidente de la audiencia Amadón se ausentó varias semanas. Era en julio. La señora tenía ardores y, como no podía temer que la sorprendieran, preguntó a su amante, el guapo comandante, un martes por la noche al despedirse, si quería volver a verla al día siguiente. Él respondió, claro que sí. Y convinieron en encontrarse el miércoles a la hora de costumbre. Ella dijo en voz baja, si llegas primero, querido, espérame al costado. Se besaron, luego se separaron. Pero el día siguiente hacia las diez, cuando Meistru leía el órgano republicano de la ciudad, gritó desde lejos a su mujer que desplomaba una vez en el corral, ya tenemos cólera en la región, ayer murió un hombre. Luego dejó de pensar en ello, porque la posada estaba llena de gente y el negocio iba muy bien. A mediodía se presentó un viajero a pie, una especie de turista que pidió un buen almuerzo después de haber bebido dos ajenjos y como hacía mucho calor absorbió un litro de vino y dos litros de agua por lo menos. Tomó luego su café, su copita o mejor dicho sus tres copitas. Después sintiéndose algo pesado pidió un cuarto para dormir unas dos horas. No había ninguno libre y el dueño tras consultar con su mujer le dio el de la señorita Clarice. El hombre entró en la habitación luego hacia las cinco como no lo habían visto venir el dueño fue a despertarlo. ¡Qué sorpresa! ¡Estaba muerto! El posadero bajó en busca de su mujer. ¿Sabes? El artista que puse en el cuarto once creo que está muerto. Ella se llevó las manos a la cabeza. No es posible santo Dios. Será el cólera. Mesietro vuh meneó la cabeza. Yo más bien diría que se trata de una gestión cerebral dado que está negro como las heces del vino. Pero la buena mujer aterrada repetía no hay no hay que decirlo no hay que decirlo creerán que es el cólera. Vete a dar parte y no hable más que te lo saquen de noche para que nadie los vea y si nadie ve ni sabe ganancia de pescadores. El hombre murmuró la señorita Clarice vino ayer el cuarto está libre esta noche y salió en busca del médico que certificó el fallecimiento por congestión tras una copiosa comida. Luego acordaron con el comisario de policía que se llevaría en el cadáver a medianoche para que los huéspedes no sospechasen nada. Eran apenas las nueve cuando la señora Amadón penetró furtivamente en la escalera sin que nadie la viera ese día. Ganó su cuarto abrió la puerta entró una vela ardía en la chimenea se volvió hacia el lecho el comandante estaba acostado pero había corrido las cortinas. Ella dijo un minuto querido ya voy y se desnudó con una brusquedad febril tirando sus botinas al suelo y el corsé sobre el sillón. Luego cuando su vestido negro y sus enaguas cayeron en el círculo a su alrededor se iriguió con una camisa de seda roja como una flor que acaba de abrirse. Como el comandante no había dicho nada ella preguntó ¿estás dormido querido? Él no respondió y ella se echó a reír murmurando vaya está dormido pues sí que tiene gracia. No se había quitado las medias unas medias de seda negra colada y corriendo a la cama se deslizó dentro con rapidez estrechando entre sus brazos y besando en plena boca para despertarlo bruscamente al cadáver helado del viajero. Durante un segundo permaneció inmóvil demasiado aterrada para entender algo pero el frío de aquella carne inerte hizo penetrar en la suya un espanto atroz e irrazonado antes de que su mente hubiera podido empezar a reflexionar. Había dado un salto fuera de la cama temblando de la cabeza a los pies luego corriendo a la chimenea cogió la vela volvió y miró y descubrió un rostro horrible que ella no conocía negro hinchado con los ojos cerrados como una mueca horrorosa de la mandíbula. Lanzó un grito uno de esos gritos agudos e interminables que lanzan las mujeres cuando enloquecen y dejando caer la vela abrió la puerta escapó desnuda por el pasillo mientras seguía chillando de una forma espantosa. Un viajante de comercio que vendía calcetines y que ocupaba el cuarto número cuatro salió al punto y la recibió en sus brazos preguntó asustado ¿qué ocurre hijita? Ella dijo enloquecida han han matado a uno en mi cuarto. Aparecieron otros viajeros el propio dueño acudió y de pronto el comandante mostró su alta estatura por el extremo del pasillo en cuanto ella lo vio se lanzó hacia él gritando sálvame sálvame han matado a uno en nuestro cuarto las explicaciones fueron difíciles messiah trevue sin embargo contó la verdad y pidió que soltaran inmediatamente a la señora clarice de quien respondía con su cabeza pero el viajante de comercio de calcetines tras examinar el cadáver afirmó que allí había un crimen y convenció a los demás viajeros para impedir que la señorita clarice y su amante se fueran tuvieron que esperar a la llegada del comisario de policía que les devolvió la libertad pero que no fue discreto al mes siguiente el señor presidente de la audiencia madón recibía un ascenso con un nuevo destino fin